hola que tal muy buen día es un gusto un placer el poder saludarle este sábado ya 12 de octubre perdón 12 de marzo ya quiero terminar el año 12 de marzo gracias a dios por este día gracias a dios porque estamos vivos gracias a dios porque podemos ver podemos caminar gozamos de salud porque gozamos de la vida de los nuestros pero lo más importante es que gozamos de dios hoy vamos a tener un devocional sobre el evangelio de lucas estamos en el capítulo 20 de lucas yo le pediría que me acompañe en la escritura que abra usted su biblia ahí en el en el tercer evangelio el evangelio de lucas el médico y vámonos al capítulo 20 estamos en el capítulo 20 los versículos que nos toca estudiar hoy o que nos toca reflexionar hoy pues son aquellos que van del 27 al 40 entonces si me acompaña ahí a lucas capítulo 20 versículos 27 al 40 en lo que vamos buscando la porción bíblica si usted me lo permite pues vamos a hacer una una oración para dar gracias a dios por este momento amado dios padre en el nombre precioso de cristo jesús señor te damos infinitas gracias dios por cuanto eres bueno padre gracias dios por tu palabra gracias señor porque te tenemos a ti como dios eres nuestro proveedor nuestro protector padre eres nuestro consolador eres nuestro guía pero no nos has dejado solos padre tenemos tu espíritu santo el cual nos acompaña en todo tiempo y tenemos tu palabra dios sobre la cual podemos meditar día y noche padre señor y poder caminar nuestras vidas en nuestros hogares en nuestros trabajos padre viviendo conforme a tu palabra dios danos la gracia señor para escudriñarla para entenderla y para ponerla por obra dios padre señor y poder vivir una vida agradable a ti padre que lo que hagamos impacte en la vida de otros padres señor que en aquellos que no haya esperanza tú puedas traer una palabra de esperanza señor a través de estas cartas vivas que decía el apóstol pablo padre señor te damos gracias porque señor siempre eres bueno en todo tiempo en el nombre de cristo jesús amén bien mis hermanos pues vámonos a lo que sería el evangelio de lucas les repito estamos en el capítulo 20 voy a permitirme con el permiso de ustedes leer lo que serán los versículos 27 al 40 lo voy a proyectar aquí y listo ahí estamos entonces dice así a partir del versículo 27 llegando entonces algunos de los saduceos los cuales niegan haber resurrección le preguntaron esto es a jesús diciendo maestro oisés nos escribió si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no haré hijos que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano hubo pues siete hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos y la tomó el segundo el cual también murió sin hijos la tomó el tercero y así todos los siete y murieron sin dejar descendencia finalmente murió también la mujer en la resurrección pues de cuál de ellos será mujer ya que los siete la tuvieron por mujer entonces respondiendo jesús les dijo los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento más los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento porque no pueden ya más morir pues son iguales a los ángeles y son hijos de dios al ser hijos de la resurrección pero en cuanto a que los muertos han de resucitar aún moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al señor dios de abraham dios de isaac y dios de jacob porque dios no es dios de muertos sino de vivos pues para él todos viven respondiéndole algunos de los escribas dijeron maestro bien has dicho y no osaron preguntarle más muy bien pues mire vamos a poner un poquito el el contexto de lo que está sucediendo aquí en 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 este pasaje permítame usted darle un antecedente cronológico porque estamos en la última semana del ministerio del señor jesucristo los judíos están celebrando la fiesta de los panes que es esta fiesta que dura siete días antes de la pascua y es esta fiesta que servía para recordar el éxodo del pueblo en el desierto después del cautiverio en egipto entonces durante esta última semana jesús estaba ministrando durante el día en la ciudad de jerusalén y por las noches él se va a mover a betania betania es una ciudad que está aproximadamente a dos kilómetros dos kilómetros y medio saliendo por el camino de jericó no que lleva de jerusalén a jericó seguramente pues él el señor jesucristo se movía a betania a casa de algún discípulo de confianza posiblemente la casa de lázaro hay que recordar que ahí vivían lázaro y sus hermanas el domingo nuestro señor jesucristo realiza la entrada triunfal a jerusalén perdice la destrucción de la ciudad de la misma jerusalén y por la noche regresa a betania el lunes va camino a jerusalén y es este pasaje donde busca el fruto de la higuera no encuentra fruto y la maldice no y entonces llega a la ciudad donde echa del templo a los mercaderes a los cambistas es decir perdóneme usted la expresión empieza a agitar el avispero no empieza a provocar a los maestros de la ley y es ahí donde predice su su crucifixión por la noche nuevamente regresa a betania no bueno es martes nos encontramos ya en el día martes es el día que estamos estudiando nuevamente camino a jerusalén ahora ministra cerca de la higuera que ya está seca no los discípulos se dan cuenta de que aquella higuera que había maldecido está seca y entonces jesús para el martes les ministra cerca de la fe ya estando en la ciudad los fariseos le empiezan a cuestionar lo que había sucedido con esto de los cambistas los mercaderes y le cuestionan con qué autoridad hace las cosas no y entonces señor jesucristo responde con tres parábolas pues muy confrontativas si me permite usted el término no es la parábola de los dos hijos la parábola de los labradores malvados y las fiestas de bodas la primera destaca la importancia de responder a la voluntad del padre no de quienes publicanos y rameras aventajaban a los fariseos es como concluye la parábola no la segunda destaca la destrucción de los labradores que renegaron del dueño y hasta mataron al hijo no por lo que la viña será dada en herencia a otros la tercera ilustra el desaire de los convidados que al ser convocados a las bodas del hijo de un rey pues esto simplemente prefirieron atender sus negocios y hasta llegaron a matar a los mensajeros del rey no y entonces nos dice la palabra que las bodas son para todo aquel que es llamado pero que es escogido dice que llegan muchos llamados hay que recordar que inclusive llega uno que no está vestido para bodas le dice tú qué haces acá si no estás vestido para bodas no y entonces lo echa afuera y la enseñanza es que el reino las bodas es es algo para solamente los escogidos no los que son llamados pero que son escogidos todo lo anterior enciende la ira de los fariseos por lo que estos se juntan para consultar de qué manera pueden deshacerse de jesús y es así que van a echar mano de dos viejas técnicas muy tradicionales en el pueblo no primero van a buscar casar en alguna palabra comprometedora no lo van a lograr y entonces van a usar la otra táctica que es sembrar testigos falsos con falsas acusaciones pero vámonos a la primera no buscan casarle en alguna palabra comprometedora y encontramos aquí tres cuestionamientos comprometedores el primero es el tributo al césar donde se le hace un cuestionamiento de corte político y donde tratan a poner a jesús siempre entre la espada y la pared entre los romanos y los judíos lo que conteste o lo pondrá contra los romanos o contra los judíos sin embargo jesús establece muy bien la separación de los tributos de acuerdo a su origen donde pregunta de quién es la imagen que está inscrita en la moneda no y responde césar pues entonces dada césar lo que es de césar y a dios lo que es de dios esto nos tiene que poner a pensar hermanos que le toca a dios bueno pues le toca nuestros corazones la pregunta es en tu corazón está inscrito el nombre de dios de la manera que en la moneda estaba inscrito el nombre de césar es una pregunta que dejo a la reflexión pero viene también otro segundo cuestionamiento no la resurrección de los muertos que es el pasaje que nos ocupa hoy porque es un cuestionamiento ya de corte más teológico ya no es político esto es teológico donde buscan acorralar al señor entre la doctrina y la revelación tú vienes con revelación pero nosotros tenemos la doctrina de hecho citan a moisés como diciendo mira nosotros moisés tenemos a moisés que dice esto acerca de la resurrección y te tratamos de poner entre la espada y la pared sin embargo jesús establece el señorío de un dios de vivos no lo registra el evangelio de lucas pero si bien en otros evangelios el cuestionamiento de un maestro de la ley de un de un escriba muy importante no que es el cuestionamiento sobre el mandamiento más importante señor cuál es el mandamiento más importante este es un cuestionamiento de corte más espiritual donde tratan de poner a jesús entre la ley y la gracia lo que responda lo puede comprometer frente a la ley o frente a la gracia de dios sin embargo ahí jesús establece la prioridad espiritual que es amar a dios por sobre todas las cosas y en un segundo plano pero no menos importante amar al prójimo no es decir amor en gracia sin desatender la ley vemos al señor jesucristo siempre dando respuestas en las cuales él no cae en ninguna de estas trampas en ninguno de estos extremos pero vámonos al cuestionamiento de la resurrección los saduceos son un grupo cuyo nombre deriva de sadik que significa justo y forman parte de la aristocracia judía no es un grupo de nobles israelitas no son mayoría de hecho el grupo más importante es el de los fariseos quienes ponen a la par la tradición oral de los rabinos con la ley los saduceos son el segundo grupo en importancia pero estos no toman en cuenta la tradición oral ellos solamente aceptan lo que está escrito en la ley para ellos la tradición rabínica no tiene valor no ellos solamente observan la ley pero ojo porque ellos tienen una herencia helénica entonces van a aplicar toda lógica helenística o helenista al estudio de la ley entonces nuestro pasaje nos dice que se acercan estos saduceos estos líderes que dicen que no hay resurrección de los muertos porque este es un grupo religioso con una herencia filosófica epicúrea no es decir ellos al igual que los epicúreos piensan que el alma deja de existir cuando el cuerpo muere y entonces pues ellos notan que las enseñanzas de jesús también atentan contra sus intereses políticos por lo que les es necesario aliarse con sus enemigos los fariseos para hacer caer a este problemático incómodo galileo no y entonces le plantean esta pregunta con esta situación no citando a moisés como para tratar de respaldarse y miren no sabemos si la historia de estos siete hermanos y la viuda es real o fue una ilustración para demostrar el punto teológico no este no sabemos si en realidad existieron estos siete hermanos y yo no sé qué hacía la viuda que todos morían no que sucedía o simplemente fue un invento para tratar de cuestionar la resurrección pero lo cierto es que no había una verdadera preocupación por la vida futura de estos hermanos y de esta vida ellos lo que querían era confrontar este tema teológico y muchos atacan a la fe bajo falsas preocupaciones al igual que estos saduceos muchos atacan a la fe bajo falsas banderas y muchas veces sobre falsas historias sin embargo jesús comienza a hablar del matrimonio para las personas aquí en la tierra pero habla de un mundo que vendrá en el cual los que sean dignos de ser levantados de los muertos dice que no se casarán y se darán en matrimonio es decir aún conociendo jesús la intención de la pregunta nuestro señor jesucristo ministra una verdad acerca de la condición eterna del hombre y nos dice que sólo gozarán de la vida eterna los hijos de dios quienes van a alcanzar la resurrección en cristo jesús la palabra aquí los llama hijos de la resurrección le dice que ya no no morirán más alguna vez estaba en clase y le preguntaba yo a los estudiantes no porque ya no morirán más y uno de los estudiantes me dijo porque ya no se van a casar profe yo bueno no 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 ese es el punto ya no van a morir más porque han alcanzado la resurrección en cristo jesús por eso se les llama hijos de la resurrección para el versículo 37 jesús lleva a estos intrigados saduceo al punto de conflicto real a ver a ver a ti no te interesa la historia de estos siete hermanos y su viuda no a tú lo que quieres hablar es acerca de la resurrección ahora bien en cuanto a si los muertos resucitarán hasta moisés demostró y empieza a ministrar jesucristo acerca de la resurrección este mismo fundamento que tú quieres venir contra mí que es moisés bueno hasta él mismo te demostró y habló de un dios del dios de abraham de isaac de jacob de un dios de vivos miren hermanos en cristo no podemos vivir con falsas identidades o falsas motivaciones porque tarde o temprano seremos confrontados en nuestro punto de conflicto real y es que muchas veces nosotros queremos acercarnos a dios con con falsas motivaciones queremos acercarnos a dios queriendo tapar muchas cosas de repente recurrimos al ministerio para escapar de muchos problemas que dios nos ha llamado a confrontar y que no queremos confrontar y que digamos discúlpeme usted la expresión barremos el polvo y lo escondemos debajo del tapete ministerial pero tarde o temprano dios nos va a confrontar con esto entonces en el caso de la de la resurrección con con los con los aduceos pues no tiene caso creer en un dios que sólo nos puede bendecir mientras vivimos si dios ya no tiene potestad sobre nosotros al dejar de existir entonces ya encontraríamos una limitante en él por lo que entonces si ya hay una limitante en dios simplemente ya no es dios porque dios no tiene limitantes pero dios es dios con nosotros y nosotros y a pesar de nosotros él ha dado la resurrección al hombre para vida eterna o para castigo eterno a fin de manifestar su gloria es decir la resurrección mis hermanos no es una opción no elegimos si resucitamos o no todos vamos a resucitar y si lo vemos fríamente eso se volvió un problema para nosotros porque todos estábamos destinados a resucitar para condenación el pilar de nuestra fe mis hermanos no es nuestra resurrección el pilar de nuestra fe como lo establece pablo en primera de corintios capítulo 15 es la resurrección del señor jesucristo de nuestro señor jesucristo porque con la resurrección de nuestro señor jesucristo esto permite que nuestra resurrección sea para gloria que tenga esperanza y termina el pasaje diciendo bien dicho maestro pero esto no lo dicen los saduceos no es una respuesta de los saduceos no sabemos si los saduceos quedaron conforme con esta respuesta quienes responden son los partidarios del fariseísmo en otros evangelios le repito se registra la última participación de un maestro de la ley preguntando por el mandamiento más importante y ahí si nos dice que queda satisfecho con la respuesta de jesús y es así que ahora si como termina aquí el versículo 40 ya nadie empleó la táctica de tratar de prenderle en alguna palabra torpe o imprudente para acusarle después de estos hechos jesús contraataca con una pregunta no bueno ahora que están muy preguntones déjenme les hago una pregunta no el cristo de quién es hijo y entonces él aplica la misma táctica pone a los fariseos entre la doctrina y la tradición los pone entre la espada y la pared y los fariseos terminan cayendo terminan cayendo en la trampa y optan por la tradición de david y son prendidos en el absurdo de su respuesta no si david le llama a su señor cómo es que es su hijo y entonces el señor jesucristo comienza con una serie de condenas a los fariseos por su enaltecimiento su religiosidad por su legalismo por su injusticia su hipocresía por la ejecución la persecución que ejecutaron contra los santos en el pasado y por el lamento por jerusalén el martes terminará con el discurso sobre los acontecimientos futuros de los tiempos futuros ahí frente al templo y el negocio que hará judas para traicionar a jesús pero lo que nos deja este pasaje mis hermanos es la palabra de esperanza que tenemos en la vida eterna alcanzada por medio de cristo jesús y la bendición de ser hechos hijos de dios no seamos como los saduceos tratando de creer en un dios pero viviendo sin esperanza es decir formando en nuestros corazones un dios de conceptos grandes dios es bueno dios es todo poderoso pero nuestras perspectivas siempre son limitadas es que no puedo salir de esto es que esto es imposible no tratemos de al igual que los salud del que al igual que los saduceos no tratemos de intelectualizar la palabra y mucho menos tratemos de menospreciar a quienes no viven la justicia divina como nosotros la vivimos no tratemos de ser estos sadiques estos justos es en cristo que hoy mis hermanos gozamos de ser hechos hijos del dios vivo del dios de los vivos y del dios para quien vivimos vamos a orar mis hermanos amado dios padre en el nombre precioso de cristo jesús señor te damos muchas gracias padre porque señor hoy estamos vivos padre y no solamente eso señor padre sino que sabemos padre que señor después de esta vida vendrá una vida señor eterna a tu lado padre señor para glorificar tu nombre padre porque tú nos has rescatado mi dios padre yo te pido encarecidamente que lleves esto señor padre a todos aquellos que no tienen esperanza dios ellos puedan saber que hay un dios que les quiere salvar que les quiere rescatar úsanos a nosotros padre señor para poder compartir esta palabra de esperanza señor no permitas que caigamos en condenaciones padre en juicios dios al contrario que podamos compartir esta bendición con otros padre y que aquellos que caminan sin esperanza puedan ver que después de esta vida viene lo mejor volvemos a casa con nuestro padre a donde todo comenzó y volvemos perdonados redimidos comprados con la sangre de nuestro señor jesucristo le damos muchas gracias por esta bendición padre en el nombre precioso de cristo jesús amén mis hermanos agradezco mucho mucho a todos aquellos que se conectaron tengo aquí a mi a mi hermano gerardo arellano mi hermanito un saludo mi hermana silvia álvarez a mi amiga raquel a mi hermana pati flores a mi esposa sarahí dios dios te bendiga amor a mis hijas también les mando un saludo a nuestra hermana mónica gordillo en nuestra hermana ruti castro marco antonio vázquez didia laguna rosy calderón álvaro barrojas a maya itzel hilda bandera en fin mis hermanos a maria sara gonzález wilber piña susan jas mis hermanos agradezco mucho 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 el que se hayan conectado con nosotros simplemente pedirle que no se desconecte de dios que no se desconecte de su iglesia que siga usted buscando a dios en su palabra en oración y que también participe con nosotros en 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 los cultos tenemos cultos presenciales el día domingo ya los sabe usted nueve de la mañana once de la mañana una de la tarde tenemos las clases de la escuela de desarrollo cristiano estamos arrancando ahorita a partir de las 10 de la mañana y después a las 12 del día mañana tenemos clases presenciales también tenemos reuniones de oración entre semana servicio entre semana en fin mis hermanos tenemos para poder tener una comunión con los hermanos y alabar a nuestro dios mis hermanos agradezco mucho agradezco mucho el favor de su atención y que dios nos bendiga a todos muchas gracias dios les bendiga a mis hermanos .